Los conocidos como Disturbios Stonewall en Nueva York en el año 1969 fue la primera vez que la comunidad LGTBI se unió en los Estados Unidos para luchar por sus derechos y constituye actualmente la fecha en el que en todo el mundo se celebra el Día del Orgullo Gay. En la actualidad, en muchos países la diversidad sexual está perseguida y criminalizada por parte de las leyes y las autoridades, mientras en otros, como el nuestro, ya ha sido aceptada a nivel estatal. Una realidad que no es percibida de la misma manera por las diversas generaciones de cubanos. Las generaciones de nuestros padres, de nuestros abuelos no eran tan flexibles y tan asequibles a estos temas de la sensualidad. Tengo 75 años, he vivido diferentes etapas en este país. Yo, personal, la persona, hombre, que tenga su contralia y su sexy, yo no la odio. A mí lo que me preocupa es que a veces no cuidan su personalidad como tal, como el que me diga. La generación de nosotros, la generación más joven, tiene mayor aceptación por eso, porque las otras generaciones son más antiguas, con otra forma de pensar. Contraído, no tengo nada, porque yo tengo nietos, tengo hijos y es una persona humana, que sea persona, que tenga un sentido de su principio, respeto a cada cual. En Cuba, la aprobación del Código de la Familia constituye un paso importante desde la legalidad. Que tengamos discriminaciones de gusto diferente, eso no es un motivo para discriminar a otra persona, según el gusto que la orientación sexual que tenga no es motivo para discriminarla. A mí lo que me preocupa, el matrimonio de esa pareja, que tenga que cuidar un niño y que el niño le diga, ¿quién es mi mamá? No sé si tú me entiendes el mensaje de verdad. Esa es la preocupación que tengo yo. En la actualidad de nosotros ya es algo más permisible. Que no sea incidenado por la sociedad, por las personas que nos rodean, no sean jóvenes que personas mayores. Y por eso es que sí, está muy bueno el Código de la Familia en la homofobia y muchas cosas más. La fecha en nuestro país, lejos de las marchas multitudinarias que se realizan a nivel mundial, constituye un espacio para reflexionar acerca de las principales estrategias en torno a la inclusión social. Roxana Martínez, Notisur.